Hermano Puertas, ¿por qué los pastores no quieren tener misioneros en sus casas? ¿Será que no pueden? Bueno, tú me estás haciendo la pregunta en público y yo no te la voy a responder en la oscuridad. Yo voy a responder. Hay algunos pastores que son mezquinos y por no servirle el plato de comida al misionero, por no comprarle el uniforme, por no atenderlo en las medicinas y en sus necesidades, prefieren estarse reventando, haciendo el trabajo ellos solos. Mire, usted me ve así, jovencito, pero es porque yo me dejo ayudar. La Biblia dice, echa sobre tu carga y Él te sustentará. Aquí en mi casa, todos los días, usted no me lo está preguntando, pero se lo voy a decir. Todos los días aquí en mi casa comen más de 20 personas, misioneros, tengo así como arroz. ¿Por qué? Porque los misioneros son ángeles del cielo que te ayudan a engrandecer la obra de Dios. Moisés cargaba a Josué. Elía cargaba a Eliseo. Eliseo cargaba a Giesi. Jesucristo cargaba a 12 apóstoles. Hay que dejarse ayudar.